El curso elemental de misantropía es uno de los libros más originales, más inteligentes, más atrevidos y más divertidos que se han publicado el último año en España. Tal vez por eso no aparezca en ninguna de las listas de los libros más vendidos. El curso elemental de misantropía no aparece en esas listas porque se trata de un libro demasiado irreverente, o tal vez porque su autor, Javier Mige, sea demasiado brillante, o porque esté publicado en una editorial demasiado independiente, La Uña Rota, o tal vez porque no sea un libro grande, es un librito breve que puede llevarse incluso en el bolsillo de atrás del pantalón, pero ustedes ya bien saben que el ingenio no ocupa lugar, y aquí al menos se encuentran cien trallazos de ingenio que le van a inquietar. Si la corrección política tuviera cimientos, el curso elemental de misantropía sería una bomba colocada en esos cimientos. Vamos a recomendarle la lectura de este librito, o mejor, un gran libro, del que voy a destacar dos aforismos, pero advierto de que no son aforismos todo lo que dice él. Ya solo con azafatas, por la mañana se van volando, y otro, aquí en Iñacula, Dios le dio. Gracias. 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 Gracias.